Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más por fin a mi canal Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo un haul de esos que nos gustan a todas por lo menos a mí me encanta verlos y por supuesto recibirlos y me encantan todas las cositas que tengo aquí para enseñaros y le tengo que dar las gracias a la página Kukilang que yo no conocía la página pero sí que conocía sus cuadernos de Esther Healy y me ha llegado uno que es amor Bueno, no me enrollo más y voy a pasar a enseñaros las cositas porque hay un montón y estoy deseando de abrirlas porque abrí el paquetito pero no he abierto nada para enseñaros todas las cositas con vosotras Bueno, estoy encantada con este paquetito porque creo que voy a tener cuadernos para hacer todo lo que se me ocurra hasta el final de mis días y es que bueno, abriendo el paquetito venían cuatro cuadernos Dina 5 que son preciosísimos Mirad, son iguales todos porque todos tienen hojas blancas de todos modos os voy a enseñar cada uno de ellos en primeros planos ya sabéis que a mí me gustan ver las cosas bien así que intento mostrarlo lo mejor posible Bueno, el primer cuaderno es un cuaderno de heladitos muy veraniego tiene la portada en verde mint y bueno, pues eso, tiene laditos así de chocolate, de vainilla bastoncillos de caramelos en fin, es preciosísimo y como os comento, todos tienen el papel blanco no está ni rayado ni punteado y otra de las cosas que bueno, a mí me habría gustado que fueran punteado pero bueno, no ha podido ser pero sí que me gusta la calidad del papel me parece que va muy bien para hacer lettering sobre todo con los tombows así que creo que los voy a utilizar muchísimo para ese fin el siguiente me encanta me parece preciosísimo es igual, una 5 y tiene zorritos en la portada tiene zorritos, pinitos alguna vegetación así parecida a flores y pajarillos volando y posados en las flores también me parece precioso y es así como muy otoñal el siguiente, bueno, no me gusta tanto como los demás pero también es muy bonito es como de rayitas oblicuas de color rosa, lila rosa más clarito verdecito, verde mint y bueno, pues también está muy chulo y estoy deseando encontrarle ya función a todos porque tengo muchas ganas de empezar a utilizarlos y por último este que es azulito con estrellitas felices de mar así que son preciosísimas todas una de las cosas que me hizo tremendamente feliz al encontrarme en esta caja fue, como ya os digo uno de los cuadernos famosísimos de Esther Healy que es pájaros en la cabeza esta lámina es hiper conocida por las redes sociales yo la había visto pero no sabía que las distribuían desde Cookieland y cuando me contactaron deseé desde el minuto uno que me mandaran alguno de sus cuadernos porque me parece de verdad preciosísima y además es que yo quería esta lámina en concreto y me ha encantado muchísimo por la parte de adelante pues bueno tiene la famosa lámina que bueno cada año Esther hace creo una serie de 30 láminas y bueno pues sacan todos los años esas láminas tanto para colgar en cuadros como para hacer cuadernos de este tipo y bueno pues tengo creo que también las hay punteadas y rayadas a mi me ha tocado del papel liso y va a ser mi próxima libreta para el bullet journal yo la quería punteada como os comento pero bueno me voy voy a utilizar esta porque la calidad del papel es lo que principalmente me importaba para mi siguiente bullet journal y va a ser este mi siguiente bullet journal bueno tengo que deciros que es un pelín más grande que un A5 pero igualmente lo voy a utilizar para eso pues para mi bullet journal porque es que es que es precioso en el paquetito también había dos wasi tapes este que es así como muy bastoncillo de caramelo que es como de rayitas rojas y blancas me parece precioso para hacer láminas así como veraniegas y marineras y demás y luego este de aquí que es dorado y rosa me parece preciosísimo y estoy deseando utilizarlo y si no lo he abierto señoras es por ustedes que quería enseñarlo aquí en su paquetito y ahora para los primeros planos ya lo abriré y mañana mismo empiezo a utilizarlo para mi bullet journal bueno también había visto en algunos reviews estos cuadernitos que son más pequeños creo que son de 11 por 15 será la mitad de un a 5 así que será un a 6 estos son un pack de 3 libretitas a 6 y esta en concreto se llama Yeti amoroso y bueno cada uno de las libretitas pues tiene estas ilustraciones y me parece que son una chulada y bueno cada libretita tiene 32 páginas blancas en este caso y el otro pack de 3 libretitas es este de Tutti Frutti que bueno como estáis viendo estos circulitos son los que ilustran las portadas de cada una de las libretitas y también pues trae en este caso 32 páginas blancas también en centímetros el cuadernito mide 11 con 15 centímetros y me parecen preciosísimos y creo que los voy a dejar uno para sortearlo y el otro voy a utilizarlo para el bolso lo siguiente que me encuentro en la caja casi me deja sin aliento vale vienen dos sets por un lado viene uno de Buckery Station que son pues eso cuadernos de hojas blancas y rayadas es decir viene uno con hojas blancas y otro cuaderno con hojas rayadas trae cada cuaderno 96 páginas y mide 16,5 por 23,5 y bueno mirad que cosa más bonita este en este caso es como de Catcake y Donititos y macarons así en tonos verdes chulísimo y el otro pues es rosa con donetitos glaseados también cupcakes y me parecen preciosísimos esto estas libretitas si que son más consistentes y no sé es que ya tengo ya tantos en este paquetito tantos cuadernos que es que no sé en que voy a emplearlos pero me parecen preciosísimos y el otro set que es igual viene en dos cuadernos con las mismas medidas uno con hojas blancas y otras rayadas pero en este caso son de captures vale y es que yo me muero de amor porque sabéis que a mí me encantan los captures y cuando lo vi fue como oh dios mío parece que me conocen y bueno por un lado pues vienen así como los captures en botellitas y en recipientes de cristal muy chuli y el otro cuaderno pues vienen los captures plantados en unas macetitas hiper chulas y super modernas así que que guay me encanta me encanta voy a abrir este por ejemplo para ver la calidad de las hojas porque ya os digo que no he abierto todavía ningún paquete y la verdad es que a simple vista lo que es la portada es bastante consistente y el papel me encanta el papel lo voy a utilizar estos cuadernos los voy a utilizar muchísimo para lettering porque es gordito y un pelín satinado que viene perfecto para lettering así que no sé me encanta y a ver el de las hojas rayadas pues la verdad es que también quizás a lo mejor no iba a decir que quizás a lo mejor no me da la sensación de que las hojas rayadas sean como más ásperes pero no son iguales y la verdad es que estoy deseando utilizarlo y va a ir muy bien también para para escribir con pluma tengo aquí a Romeo que se me ha caído un papelito y lo está cogiendo como puede el chiquillo y lo estáis escuchando el fondo pero ustedes ya lo perdonáis le saludo a la niña no se me lo que estaba cogiendo bueno Romero dile a la niña lo que estaba cogiendo listo mi papel esto es mío 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 bueno porque es un vestido yo soy un vestido yo soy un vestido de niño esto es mío esto es mío esto es mío esto es mío señoras dejemos a un lado el tema caricias perrunas y continuamos con el paquetito esto yo no daba crédito a lo que me había llegado y es que me han llegado atención las 12 preciosísimas láminas para colorir es que me pongo nerviosa y todo para colorear de Lady de Siria, mirad que cosa más bonita os voy a dejar en primeros planos cada una de las láminas porque me parecen amor o sea amor del bueno ¡Gracias! dice aquí que son 12 láminas en formato A4 impresas en blanco y negro y color sobre papel o mil bianco de 250 gramos esto viene estupendísimo para... ¡ay! que me hago es que estoy hablando muy rápido para la acuarela y es de hecho lo que voy a hacer voy a colorear estas láminas tranquilamente con acuarela cuando me apetezca cuando me apetezca y la verdad es que... no sé es que este como es precioso alivina nada más que la portada es preciosísima y dice que incluye una exclusiva ilustración en color firmada por Lady de Siria que bueno por detrás vienen todas las... todas las láminas y la verdad es que no sé me parece preciosísima y bueno es que aquí no queda la cosa señoras yo este paquete cuando empecé a abrirlo y a sacar cosas no daba crédito y bueno me han llegado dos planners semanales que bueno uno le ha gustado mucho a Femi Cantera así que pues no escarto regalárselo o no sé a lo mejor lo sorteamos ya veremos si lo quiere o no y es este de aquí que es pues de Lady de Siria también es así como muy londinense tiene algunos gatitos pajaritos un osito en mitad de la ciudad y no sé me apetece también probar este formato para organizarme las semanas aunque yo tengo el bullet journal y la verdad es que me gusta muchísimo pero siempre he tenido ganas de utilizarlo y a lo mejor quizás me lo baje uno de ellos a la cocina para planear los menús semanales aunque yo soy un poco de voy cocinando según me apetece así que no sé no sé cómo lo haré pero la verdad es que este de Lady de Siria me parece precioso y a mí realmente el que más me gustó es este de aquí que pone planifica tu semana que también es de Lady de Siria y bueno este en este caso es con una de sus muñequitas peculiares y no sé me parece precioso y la distribución también de la semana pues me gusta tiene tareas pendientes y notas aquí debajo y bueno pues es algo que que también me gusta voy a abrirlo porque ya os he dicho que no he abierto nada y quiero ver la calidad del papel la verdad es que hasta el momento todo todos los papeles de todos los cuadernos y de todas las cosas que he recibido son de bastante calidad que ya sabéis que para aquellas que estamos así un poco metidas en el mundo bullet journal lettering y demás la calidad del papel es súper importante y ya os digo hasta el momento todo lo que he abierto tiene muy buena calidad para utilizar con lettering y para utilizarlo para bullet journal y en este caso el planner también tiene un gramaje bastante bueno yo diría que 90 gramos tendrá esto porque no es tan fino como un folio normal de 80 es un poquito más grueso y no es satinado del todo pero es suave el papel así que bastante bastante bien y bueno chicas esto ha sido todo darle las mil gracias a cookie land por haber confiado en mi y haberme mandado este pedazo de paquetito que la verdad es que estoy súper contenta con todo y aparte súper sorprendida porque no me esperaba ni la mitad de las cosas que me han enviado así que espero que les haya gustado el vídeo y que por supuesto a vosotras también os voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces a estos productos que habéis visto y me encantaría que me dejarais en comentarios que es lo que más os ha gustado y si coincidís conmigo que bueno a mi me ha gustado todo así que es fácil coincidir y nada más chicas recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales que os espero sobre todo en instagram y que os mando un beso gigantesco y que os comento que en breve vuelvo a a los vlogs así que no desesperéis que ya me estáis preguntando sobre todo por instagram que que ha pasado con los vlogs que 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 está pasando pues no ha pasado nada simplemente me he tomado un tiempito de descanso que tengo que contaros muchas cosas pero todo a su debido tiempo y nada más que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo chao mua chau 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 Gracias.